Así como usted dice, así de que ponerle esto, amarrarlo y así, eso es maravilloso. ¿Quién? Ah, le estaban diciendo. O sea, no diciendo pues, pero para despistar. Ah, no, 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 es que no se trata de confundirlo, se trata de acabarlo por lo que están haciendo. Y es la persona que lleguemos a darme cuenta que está diciendo que está soplando otra persona, que es una parranda, que no es un despreto. No, es que Armando toca, hija, esa es la ley, es que esté soplando, el que esté diciendo es la mujer. Por ejemplo, si la gládea llamaron y la gládea descubrimos de que yo les quiero acabar mi primera chelito con eso que está haciendo. Ah, se quita la gládea, ah, vaya, vaya. Ah, el camarón cuando le quería echar eso. No, sí, sí, lástima, lástima. Hola, chelito, ¿cómo le va al macho chelito del 4K? Mire. ¿Qué apagó? Este pollo dijo, no, no está igual que la bésil. Espérame, que no puedo dejar pasar esto. Muchachas, no vieron lo que yo vi, los pedazos de gallina. Los pedazos de gallina, está, mire, va a quedar sin hojas, digo, sin carne, sin, sin nada. Y la dejó mucho tiempo ahí. No soy experta, pero díjense que cuando está mal meter y sacarla la gallina. Es que el agua ya estaba caliente, a ver cuando la metía y quizás ella la quería matar y la dejaba, muérete, muérete, muérete. de matar quemada pero sigue sin alastaca ya la pobre cámara huesos tiene no es que está haciendo bien el calado vamos a ver si está viendo el calado bien porque eso es lo que la tienda andaba pero cuando yo venía venía a ella también con la moto y y es que lo agarró y así va la yuca así va arrojear parte de nosotras ajá yo me voy al molino, va a llegar un dólar y me llevo y jajaja ya nos echamos una ya camarada por el chile yo le digo al chile que no la dejaron de hacer la mola gallina hay recién que tal cómo le va muy bien este que está haciendo la salsa para que va a llevar que y que los tamales y los tamales pique llevan salsa o sea que prácticamente viene siendo como como allá en oriente que se comen las cosas con que hecho yo lo que he visto que alguna gente lo comen pero con que he hecho vía pero salsa usted es hombre ella mujer usted de hombre no se puede meter con ella y usted no tiene que estar aquí porque porque no puede estar ayudándole a ella no ahorita ahorita no pede prácticamente ahorita un útil pues sí entonces usted como dijo bolito encima le va a echar la salsa va a comer pupusa o va a comer tamales pique acompañados con salsa de tomate si uno gusta y si no no le ponen así sabe más rico parte pero miraba la cosa de la pregunta de yo toda mi vida he comido tamales pique pero con salsa de y entonces la salsa la va a preparar y ahí mete el pique para que cocine y entonces está mal normal ya a la hora de servirse le voy a servir el tamal y te hago una pregunta marcela y vos cómo llegaste a ser mujer pues a los 21 años yo he conocido mujeres mujeres aragana inútiles para la cocina pero vos hija tamales pique con salsa de tomate y como si vos nunca lo ha probado pero le llamo tipo tipo diferente es otra cosa mire la sirena ha hecho tamales toda su vida toda la vida toda la vida no porque así dijo la aquel día pero hay un hay un procedimiento hay un método que prácticamente por ley se tiene que se tiene que seguir por ejemplo por ejemplo voy a poner un ejemplo cuando usted va a hacer huevo picado huevo revuelto que le echa primero el huevo el aceite entonces cree usted que si echa el huevo primero la funcionar entonces todo tiene un procedimiento rafaela estoy todo en la vida tiene un procedimiento hasta la cocina sí o no si vas a poner hervir el agua tener primero que vas a hacer el agua la voy a vivir primero el huevo después la olla exactamente hay un procedimiento si pone si pone el agua por ejemplo esto la ve a hervir pero no encender el fuego que va a estar haciendo ajá que va a estar haciendo nada nada entonces hay un procedimiento una ley que tienes que seguir hija se llama lógica se llama sentido común y vos le vas a poner salsa a los tamales piques y entonces para que la vas a hacer el tamal va a ir normal como nada la salta va a ser un acompañamiento para que y por qué no se ve mejor porque no se ve mejor un curtido como con mayonesa para que le acompañe con el tamal qué buena idea o papas fritas acompañamiento pero toque la campana y quiere decir algo ya toque la campana o sea huevona que quiere que no puede caminar pero eso que la estaba a sufrir ahora ya me he echado dicha que tiene la persona huevona o en la marcelá te habla que tiene la marcelá de los que tienen amargada a estarla picando y solo cebolla con tomate nada nada de nada de nada de relajo nada de nada de nada de nada de la nalga le está echando pero a ustedes es más natural más natural pero el orégano se lleva alguna alguna chile verde como ha sido quizás aunque aunque permítame una salsa para tamal pizqui que no lleve un picantillo mínimo no es el opcional aunque 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 permítame una salsa para tamal pizqui que no lleve un picantillo mínimo no es el opcional no es para tamal pizqui que es para que se va a consumir creo yo pero tiene que hacer los montones porque la labra creo que lo mismo hizo la responsable igual que el lulo de uno está partiendo la yuca pero la venita no se la quita el punto porque acuérdense que aquí hay premio verdad o sea que hay premio y si no le pone picante porque ella odia el picante lo odia entonces exactamente al gusto de ella pero si no le llega a poner o sea no le van a decir nadie va porque si no le llega a poner el picantito del toquecito picante de la salsa eso no va a ser tamal pizqui pues porque no va a servir o sea no es que no estamos hablando de picante estamos hablando de un toquecito picante es que es que si el tamal pizqui el tamal pizqui lleva por por ley digámoslo así por obligación lleva un toquecito de picante es como que haga tamal pizqui y no lo pizqui el maíz como que no locales entonces no está mal pizqui también ajá le puso si le puso picantito así que yo le puedo criticar hay muchos han fijado que hasta ellos están uno contra otro porque allá lo vayan a lo que está buscando es que julio a 10 que lo más lo saben que es que julio les anda dando la pauta a todos no necesita pero necesita ya está haciendo el chile sirena y está haciendo el chile sirena pues pero que uno por uno vamos a tocar